Tal vez no por coincidencia, se publica al tiempo el informe de Naciones Unidas, que será presentado públicamente hoy lunes, que dice que en Colombia han aumentado las hectáreas cultivadas con hoja de coca, que ha aumentado la producción de cocaína, y simultáneamente, digo no por coincidencia, el gobierno presenta su nueva política antidrogas. Señor Ministro de Justicia Néstor Osuna, Ministro, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días a usted Néstor y a toda la audiencia. Ministro, ¿cómo es posible que ustedes planteen bajar el número de hectáreas y la producción de cocaína en Colombia, si al contrario lo que dice hoy el informe de Naciones Unidas, con sus radares, con sus sistemas de monitoreo, es que ambas cifras están disparadas en Colombia, Ministro? Pues mire, lo siguiente, lo primero que uno observa en ese informe, y lo conocí hace algunos días, es que hay una desaceleración en el incremento de hectáreas de hoja de coca. Es cierto que aumentaron de 204.000 a 230.000, eso es un 13%, pero en el año anterior, en el 21, ha aumentado un 43%. Entonces, para utilizar un término con el que todos nos familiarizamos en la época de la pandemia, digamos que se está aplanando la curva, ya comienza a desacelerarse ese incremento de hectáreas cultivadas de hoja de coca. Pero bueno, entre los detalles que revelará el informe de Naciones Unidas hoy a mediodía, en el Ministerio de Justicia, invito a todos a asistir, está que ese incremento de hectáreas cultivadas no es generalizado en todo el país. La verdad es que el incremento es específicamente en el Putumayo. En el resto del país, la tendencia es a la estabilidad. Y en el Putumayo, específicamente de la línea de frontera y 10 kilómetros hacia adentro. Entonces, esos datos, eso es lo más importante de esos informes, que le da uno los datos para poder intervenir con políticas públicas más efectivas. Entonces, por supuesto, nuestra política pública tendrá un especial capítulo en la forma de intervenir en el Putumayo. Pero bueno, más allá de esos datos que no debo hacer incidencias o demasiadas incidencias sobre lo que Naciones Unidas presentará hoy a mediodía, le podría decir que para resolver el problema de las drogas, definitivamente hay que cambiar la estrategia. Hace un momento le escuchaba, no sé si a Ricardo o alguien, que en los últimos 10 años se erradicaron 840.000 hectáreas de hojas de coca y, sin embargo, siguió aumentando, aumentando, aumentando. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo hacer para que ese asunto cambie? Por una parte, es cierto que ese índice de medición de hectáreas es un índice que está hecho para que quedemos mal los colombianos. Eso siempre ha sido así. Porque lo importante es el consumo de cocaína y, claro, por tanto, la producción de cocaína, no tanto la hoja de coca. La hoja de coca se puede utilizar para muchas otras cosas, tanto el uso ancestral indígena, que todos admitimos, como textiles, cosméticos, fertilizantes. Entonces, combinando un poquito de una cosa, un poquito de otra, nuestro gobierno lo que propone es que estos campesinos, que la mayoría son pobres, el 90% de ellos no son propietarios de los terrenos que cultivan y la mayor parte de ellos no cultiva más de hectárea y media o dos hectáreas de tierra, ofrecerles una posibilidad de salir de esa dependencia de la hoja de coca. Ya sea recibiendo terrenos de la reforma agraria, voluntariamente, por supuesto, y dejándolos en los que están, una vez hayan arrancado las matas de hoja de coca, o permaneciendo en sus territorios con dos opciones. Una, seguir cultivando hoja de coca, pero para fines lícitos, o sea, que esté específicamente determinado, que es para fertilizantes, cosméticos, textiles, alimentos, muchos otros fines, o mediante un programa que se parece a la vieja sustitución de cultivos en el nombre, pero realmente es distinto porque apunta a estrategias colectivas de desarrollo, de cambio de economías, para que no es darle una platita para que se cambie de coca a cacao, que eso ya sabemos que se ha ensayado y que no ha funcionado, sino entrar a regiones completas, a veredas completas, con proyectos, con facilidad de proyectos macroindustriales y con toda la presencia del Estado, o la última para los que están, que ahí se decía, 49% están en áreas protegidas, pues la de pago por servicios ambientales, es decir, a que se pasen de cocaleros a guardabosques, arrancando las matas y cuidando que la selva recupere, señor. Sí, sobre eso le quiero preguntar, ¿usted cree que es posible luchar contra molinos de viento? Quiero decir, contra la economía ilegal del narcotráfico, que está documentado que no hay mejor negocio que la ilegalidad, y entonces los precios de la hoja de coca son altísimos, mucho más altos, y es mucho mejor negocio para un campesino sembrar coca, hoja de coca, que sembrar cacao, o que sembrar uchubas, por ejemplo. ¿Usted cree que eso, la sustitución de cultivos cualquiera fue el nombre, fuere ese el nombre, tiene efectos en la vida real? Mire, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene toda la razón, y el presidente Vesto el sábado en Cali lo mencionó, y entonces es un asunto de mercado, y regular un mercado desde la oferta, eso es contrario a todas las reglas de la economía. Sin embargo, estamos en un momento específico que nos da unas oportunidades de actuar. Lo que usted dice, Néstor, que todos hemos constatado que es mejor negocio cultivar coca que cultivar chuba o cacao, en este momento, en este momento, no es tan cierto. Es cierto que la cocaína sigue a un precio tremendo, pero lo que le pagan a los campesinos por la hoja de coca ha bajado tremendamente de precio. Entonces, es un momento, digamos, muy estratégico para actuar, para llevar esa sustitución a economías visitas. Pero claro, este es un pedacito de la estrategia de políticas, porque la otra, por supuesto, tiene que ver con el consumo, con la, digamos, con un liderazgo internacional, para que el mundo entienda que tenemos que cambiar hacia una economía de las drogas, que se fije principalmente en el consumo, es decir, en la demanda, y no en la oferta, y que si eso lo hacemos en conjunto, y dejamos de pensar que esto es una cosa que si se resuelve, simplemente avala y con cárcel, podemos tener resultados mucho mejores para aquello que es lo que más nos preocupa a todos, las personas que tienen consumo problemático, adictos que mueren, que se detenga a su vida, que se acaban, todo eso lo hemos visto todos. Entonces, nuestra política de drogas, el nombre que me han dicho que debo decir, es holística, es decir, que va desde cierto el cultivo, pero también tiene que ver con el consumo, con el consumo nuestro, y con el liderazgo internacional, para llamar la atención sobre el consumo, en los países que más se consume droga. Ese mercado está cambiando, y en ese cambio también actúa nuestra política, intentando aprovecharlo, para que Colombia deje de tener esos problemas tan graves, asociados al narcotráfico, más graves aunque las drogas, que es la guerra, la violencia, la corrupción, la zozobra, en la que hemos vivido tantos años, precisamente porque el combustible, de todo ese conflicto armado, o esos conflictos armados en plural, ha sido el dinero del narcotráfico, todos lo sabemos. Ministro, esa palabra, lo de holístico, le confieso, que yo no lo entiendo muy bien, el enfoque holístico, creo que eso quiere decir, que es multicausal, y multiefecto, ¿verdad? Vamos, ya estamos graves con las palabras, lo que quiere decir holístico, es que, se fija en todas las facetas del problema, es decir, no solamente en el cultivo, sino en el transporte, y en el consumo, y no utiliza una sola estrategia, entonces, frente al consumo, no tiene ningún sentido utilizar una estrategia punitiva, frente al consumo, salud pública, frente al transporte, y al comercio, pues por supuesto que sí, una estrategia punitiva, ojalá mejor pensada que la de siempre, y frente al cultivo, una estrategia de manejo económico, es el problema. ¿Y usted cree, ministro? ¿Cómo? Porque usted dijo multicausal y... Y multiefecto. Sí. voy a cambiar holístico por eso. Holístico quiere decir todo, y es medio... Sí. Lo que pasa es que, ministro, tengo por otro lado la siguiente sensación, cuando uno dice que el tema es holístico, que el tema es todo, pues al final eso quiere decir también es nada. Es nada. ¿Cómo puede ser posible, si en el holístico también, debería haber algo de represión, o algo de erradicación, o algo de combate contra las drogas, que de momento son ilegales, ministro, ¿el gobierno hoy está combatiendo cultivos ilegales? Sí. Mire, sobre todo desde la perspectiva de combatir el narcotráfico, es decir, incautación de cocaína. Para este año, tenemos la meta que yo estoy seguro de que se va a lograr con las autoridades y policías militares, de incautar 834 toneladas de cocaína. Eso va a ser una cifra récord. Piense lo siguiente, si se produjeron el año pasado 1.700 toneladas, y este año, no sabemos cuántas se irán a producir, puede que aumente, puede que no, por esos cambios del mercado, pero logramos incautar 834, pues estamos incautando casi la mitad. Hemos destruido más laboratorios, tanto de pasta como ya de cocaína, más de lo que históricamente se ha hecho ya a septiembre de este año, cifra récord permanente. Y en tema de interdicción, de lucha contra el lado de activos, ahí somos muy, estamos siendo más eficientes de lo que habíamos sido antes. Pero, en cuanto a la erradicación, por supuesto que la erradicación continuará, pero vea el siguiente dato, también estos informes de Naciones Unidas, no el de este año, entonces no es incidencia, porque es de las de el año pasado. La erradicación forzosa, esa que antes se hacía con fumigaciones, y ahora se hace a mano, pero forzosa, hecha por la policía, conduce a una resiembra de alrededor del 69%, es decir, los campesinos vuelven y siembran lo mismo. En cambio, la erradicación voluntaria conduce a una resiembra del 1%. Entonces, por supuesto que le vamos a apostar principalmente a la erradicación voluntaria, los datos indican eso, pero no vamos a abandonar la erradicación forzosa, la erradicación forzosa se aplicará en lo que hemos llamado cultivos industriales. ¿En los grandes cultivos? ¿Perdónenme? ¿En los grandes cultivos? ¿Cultivos extranjeros? Los grandes o los pequeños que tengan materiales para producir cocaína. O sea, puede ser un predio pequeño, pero si hay un laboratorio, eso se erradica forzosamente. Los que no, digamos, aquellos en los que la erradicación forzosa no va a estar priorizada, sino que se va a priorizar, la erradicación voluntaria, es aquellos pequeños y en los que no hay infraestructura para la producción de cocaína. Sí. Ministro, según el informe de Naciones Unidas, cerca de la mitad de los cultivos de hoja de coca que hoy hay en Colombia, es decir, cerca de, si hacemos la cuenta, 115 mil hectáreas están ubicadas en zonas especiales, zonas que pueden ser consideradas de reserva, o son zonas indígenas, son zonas afro, o son parques nacionales, naturales. En ese caso, ¿cómo va a ser la estrategia antidrogas? Claro, en las áreas protegidas tenemos, digamos, una situación especial y es que en buena parte de esas áreas protegidas no solo es que no se va a cultivar coca, sino que no se va a cultivar nada. Pero también es donde están los cultivos que son, en mi área son muchísimo menos, ¿no? Los cultivos de pueblos indígenas para uso ancestral de la hoja de coca, que eso por supuesto se respeta, no se toca. Entonces, allí es donde principalmente se va a desplegar la estrategia esta de pago por servicios ambientales, de persuadir a estas personas con, digamos, persuadir con discurso, yo sé que suena a un discurso vacío, persuadir con un ingreso equivalente a lo que están recibiendo ahora, que tampoco es mucho, ellos no son millonarios, ellos son sobreviven apenas, para pagarles un salario para que se vuelvan guardabosques o para que transiten de cocaleros a guardabosques y proporcionándoles la información para que esas áreas protegidas vayan recuperando su vocación natural, selvática o de bosque tropical a lo largo de los años que la naturaleza tarda en recuperar esas fronteras. en los pueblos indígenas en los que eso vaya a tener lugar por supuesto se harán las consultas previas, eso hace que pues haya un tiempo mayor para que la política pueda entrar a funcionar, pero es evidente que esto se hará consultado y concertado con esos pueblos indígenas en lo que afecte a sus pues afecte a ellos y digamos que si ustedes no sé si esa parte de la política la hayan mirado si miran las metas que tenemos para tres años en tres años es decir al año dos mil veintiséis nuestra meta es haber reducido la cocaína a novecientas hectáreas no hace a novecientas toneladas perdón al año no a cero que hoy está en mil trescientas ¿no ministro? mil setecientas mil setecientas bueno estaba en mil trescientas pasó a mil setecientas y es llegar a novecientas otra vez a novecientas sí señor y las hectáreas cultivadas disminuirlas en un cuarenta por ciento llegarlo de doscientas treinta a unas ciento cincuenta mil hectáreas eso tiene en cuenta ese dato que la erradicación en parques nacionales zonas protegidas bosques reservas son de reserva forestal es más lenta porque implica consultas previas porque implica cambio de unas de unas cosas muy tradicionales de cultivos y que por supuesto se respetará y que y que asumamos que no vamos a llegar a cocaína cero seguramente nunca y no vamos a llegar a hectáreas de coca cero jamás incluso eso no es deseable es un cultivo ancestral ¿no? cuando cuando los españoles llegaron a América ya se se mandeaba coca y pues eso no va a cambiar porque mandemos más policías sí ministro pero en el pasado también teníamos este tipo de incentivos en el catatumbo usted muy seguramente lo debe conocer ocurrió un fenómeno particular y es que sí disminuyeron los cultivos ilícitos la coca sembrada pero se desplazó hubo un desplazamiento de la cocaína ¿quién va a vigilar aquí que esos recursos terrenos créditos que se utilicen o que se le entreguen a campesinos efectivamente conduzca a la desaparición definitiva de la cocaína y no a una resiembra sí, mire eso que usted menciona lo llaman los técnicos el efecto globo y es más claro es una actividad que no es aceptable y es que efectivamente llega el plan de sustitución de cultivos entonces yo radico voluntariamente en una hectárea recibo el beneficio que me están ofreciendo y voy a ir plantando en otra hectárea distinta ¿cómo evitar que eso ocurra? entonces primero los incentivos los estímulos que va a ofrecer el Estado en esta ocasión no son individuales no le vamos a ofrecer a un campesino una plata o un beneficio o una máquina sino que nuestro proyecto va a ir por regiones por comunidades por veredas o por conjuntos de veredas con lo cual el campesino no va a recibir un estímulo individual sino que lo que va a haber es que llegó una máquina para que si digamos que se pasó a cultivar no sea sacar el bulto de café en una carretera además que no existe sino una máquina que la pone el Estado de que después pasará a ser propiedad de ellos para sacar café instantáneo ya hecho y que además le ofrecemos cómo sacarla al mercado no va a haber ese incentivo individual que sabemos que fomentó el efecto globo pero sobre todo eso lo tenemos estudiado esos antiguos experimentos lo que pasó es que claro faltó faltó casi todo es decir decirle a una persona deje de cultivar coca pásense a cultivar cacao y tome 20 millones o lo que sea 10 o 100 millones de pesos de estímulo y no más pues eso eso es fallido por supuesto en el primer año lo hace mientras se gasta esa plata y después pues vuelve a lo anterior porque nadie le compró el cacao porque el cacao no valía precio entonces en eso somos muy cuidadosos de que las zonas en las que abordemos y eso lo hablaremos por misiones por misiones que quiere decir llega todo el Estado no llega solo la policía y el Ministerio de Justicia llega educación y vías salud agricultura y vamos por trocitos digamos a tales veredas en cuales estamos comenzando Cañón del Micay en Cauca especialmente el corregimiento del Salado en Argelia uno de los más complicados ahí dedicamos a ser exitosos una vez que en esa región ya digamos se ha consolidado ese tránsito a economías vísicas pues ya podemos digamos dejarlos que actúen sonos e ir a otras mientras tanto permanecemos siempre ahí por supuesto actuaremos en varias regiones a la vez pero ciertamente no en todo el territorio nacional a la vez porque no tenemos la capacidad sobre esos incentivos de la estrategia holística una opción decía usted para quebrar esa dependencia de la coca es darles terrenos de la reforma agraria pero entonces terrenos para hacer qué porque quedo perdida porque no es cambiar de coca a cacao ni tampoco se puede sembrar en las 115 mil hectáreas que son reservas y parques naturales entonces exactamente para qué se les daría tierras ok entonces mire es que todos o sea esto es como un abanico de posibilidades una posibilidad es asignarles tierras de la reforma agraria que no son que no son las tierras donde hoy viven sería usted arranca las matas en esa tierra donde hoy está que seguramente no es de su propiedad o sea legalmente usted no es el propietario que ha sido poseedor hace muchos años y le asignamos uno de los terrenos de reforma agraria que tienen una vocación según el lugar que sea ¿no? pueden ser terrenos aptos para cultivo de café o pueden ser terrenos aptos para ganadería o terrenos aptos para decirlo que la vocación del lugar diga pero esos terrenos de la reforma agraria que por eso son comprados porque si están en el comercio si están cerca de una carretera cerca de un pueblo cerca de del estado social de derechos en la expresión es decir donde haya posibilidad de llevar los niños al hospital o a la clínica o a la escuela perdón para que pues para que crezcan y se eduquen entonces esa es una de las estrategias pero porque sabemos que hay algunos lugares en los que lo único que es económico realmente es la coca que llevar una carretera hasta allá no es posible y que llevar una escuela hasta allá no es posible entonces a ellos les vamos a ofrecer mire usted si quiere nada esto nada es a la fuerza pues hácese a este otro terreno que es productivo que se lo vamos a asignar en propiedad con esas condiciones otra posibilidad para aquellos en los que si hay vocación económica en los terrenos en los que están es decirles mire el Estado le va a poner la máquina para que a cambio de cultivar café y sacar café usted cultive café pero lo que saque es frasquitos de café instantáneo esa tiene también una un estímulo interesante individual aunque he dicho que no se van a ofrecer digamos beneficios individuales económicos pero que es el título de propiedad usted no se imagina en los pilotos que hemos hecho lo importante que es entregarles el título de propiedad y cómo cambia la forma como se relaciona el campesino con la tierra cuando ya es el propietario con título perdóneme ahí quién decide para este campesino que sembraba coca o quién da el certificado cuántas hectáreas y qué va a producir de aquí en adelante sí mire existe el Consejo Nacional de Estupefacientes del Orden Nacional y los consejos departamentales de Estupefacientes están en la ley aunque pocos se reúnen pero existen entonces lo que hemos pensado es que las autoridades locales junto con esos consejos departamentales de Estupefacientes son los que van haciendo digamos vereda por vereda región por región estudiando individualmente qué campesino cuántas hectáreas qué condiciones para que haga su tránsito de las economías ilegales a las economías legales arrancó usted esta entrevista hablando de el uso lícito de la hoja de coca mencionó usted por ejemplo textiles bueno en fin bebidas lo que sea ¿está preparado el país para eso? es decir ¿existen las empresas que produzcan ya productos sustentados en la hoja de coca? sí señor mire yo he visitado fábricas de fertilizantes fábricas de alimentos fábricas de fertilizantes en Cauca y en Huila fábricas de alimentos en Huila también y sé de la existencia de fábricas de cosméticos y de textiles aunque no he ido a conocerlas existen tienen enormes dificultades para hacer comercio por ejemplo producen unas gaseosas fertilizantes que no las pueden vender en Bogotá por ejemplo pero las están produciendo enlatadas en fin que tienen su espuma su sabor y todo eso esos fertilizantes son digamos tienen ya la tecnología para desnarcotizar la hoja de coca es decir ya la hoja se utiliza para ese fertilizante pero la sustancia psicoactiva la logran extraer y con eso hacen los fertilizantes eso ya está ocurriendo entre otras cosas en una de esas empresas con una participación de población indígena importante interesante en la propiedad y en la propiedad de la empresa y en la en la forma de operar ¿no? Basado en... Señor No, no le iba a preguntar si usted tiene la lista de productos en los que eventualmente se pueda utilizar la hoja de coca aparte de los que ya mencionó desarrollar médicos gaseosas ropa basados en la hoja de coca mire así de memoria que lo recuerde aquí el que más probablemente el que más vocación tenga es el fertilizante son unos fertilizantes bastante buenos que se podrían utilizar como fertilizantes aquí en nuestro país textiles cosméticos alimentos medicamentos uso medicinal también de hoja de coca de memoria ahorita no recuerdo más pero esos esos dos esto es lo que llaman ahora en la economía ministro subproductos ¿no? sí, sí, sí recuerdo un libro que tengo leído apenas como hasta la mitad que habla de 43 usos lícitos de hoja de coca por supuesto esos 42 de memoria no me lo sé pero de esos cuáles en la vida real colombiana ya están funcionando me consta por haberlo visto los textiles y los alimentos y los fertilizantes creo que con fertilizantes pero los fertilizantes dije textiles por haber fertilizantes a lo que me te voy a referir sí, fertilizantes tengo entendido que están trabajando ya hace un rato en el occidente no en cauca en cauca y en huila hay otra fábrica sí vale ministro una pregunta final usted ve a un campesino que lo está escuchando en este momento que dejó de sombrar de sembrar qué sé yo café o que dejó de sembrar uchuba o que dejó de sembrar cacao volviendo a esos productos después de su experiencia con la hoja de coca yo creo mire esta política para su construcción hicimos 27 encuentros en comunidades cocaleras con más de 4 mil campesinos y lo que percibimos en eso es que claman por salir de la dependencia de la hoja de coca ellos no se han vuelto ricos con la hoja de coca apenas sobreviven pero siempre están con la amenaza sobre todo la amenaza de los grupos ilegales por eso una parte de la que hemos hablado y lo primero que hay que llevarles es seguridad pero bueno para contestarle su pregunta ellos viven muertos de miedo de los grupos ilegales también de que saben que su su actividad es ilegal entonces el día que llega la policía les erradican los cultivos les meten presos quedan pues en la nada entonces ellos son los primeros que claman por una solución que les permita seguir sobreviviendo por supuesto no muerirse de hambre y ojalá vivir un poquito mejor y dentro de la ley sin ese miedo que los ha acompañado toda su vida entonces en eso estoy casi convencido casi seguro de que ahí vamos a encontrar buen respaldo siempre y cuando nuestra política la podamos hacer en serio no que no se nos va a quedar a medias si lo que pasa es que esa política también depende no solo del respaldo de los campesinos aquí ministro si se la he entendido bien sino el cambio de paradigma internacional porque no sacamos nosotros nada cambiando el paradigma si en el mundo el narcotráfico sigue siendo ilegal pues Néstor precisamente colgando esta llamada al aeropuerto a ir a Washington a trabajar en lo mismo un par de días y después eso es si efectivamente eso tiene una vertiente internacional y usted cree que ese paradigma de condena de represión de la hoja de coca sea cambiable ministro si es cambiable lentamente con mucho esfuerzo pero mire el gobierno de los Estados Unidos entiende perfectamente que el paradigma también hay que hay que cambiarlo no voy a decir una cosa la palabra holística me la recomendaron ellos pero por supuesto también en los Estados Unidos no somos conscientes hay polarización hay división de opiniones al respecto y hay que ir a bien a la convención de Naciones Unidas y ahí ir cambiando ese paradigma por un paradigma de una regulación sensata en ese digamos en la estrechez de ese paradigma que por ahora no se ha movido mucho pero que se puede mover y en un paradigma interno de crisis de lo que había es en el que nos estamos moviendo claro ministro y precisamente le pregunto aquí desde Washington donde estaremos muy atentos a sus reuniones con funcionarios de la administración Biden precisamente su nombre de plan holístico coincide con la política holística de la administración Biden para hacer frente a las drogas y ellos hablan de estrategia holística porque es atención a la demanda problema de salud pública pero también reducción de la oferta de drogas y uno de los ejes o más bien indicadores es la erradicación que usted habla que se quiere cambiar el enfoque ¿cuáles van a ser esas nuevas métricas esos nuevos indicadores indicadores de éxito por decirlo de cierta manera que ustedes van a concertar con los Estados Unidos? Pues miren nosotros creemos que los mejores indicadores serían vidas salvadas consumo problemático disminuido disminución de la violencia en nuestro país pero por supuesto sabemos que las métricas actuales la de toneladas de cocaína y la de hectáreas de hoja de coca van a continuar y pues si nuestra política nos la dejan llevar a cabo también sabemos o estamos digamos persuadidos de que en los tres años de gobierno que quedan se pueda disminuir pues casi un 40% el número de hectáreas de hoja de coca eso no ha ocurrido nunca eso es tan ambicioso no ha ocurrido nunca y disminuir la cocaína de 1.700 a 900 toneladas yo creo que es una política muy ambiciosa la política está diseñada para 10 años y lo que le estoy mencionando son los resultados que pensamos que se pueden lograr en estos tres a 10 años porque el plan de desarrollo determinó que hay que hacer una política a 10 años es el ministro de justicia explicando la nueva política antidrogas el cambio de paradigma ministro gracias por acompañarnos gracias por aceptar esta entrevista le deseo suerte en su viaje por Washington a ver si ellos cambian también el paradigma ministro muchas gracias y muy amables ustedes gracias ministro Néstor Osuna el ministro de justicia 7 en 9 minutos en Mañanas Blue ¡Gracias!